Un catorce de febrero marcó la unión de un tierno sentir apasionado Rosas rojas, champán y la lluvia acompañaron a este amor desenfrenador Solo en tus brazos puedo hallar la paz, no importa cual sea la tempestad Porque un amor como el nuestro, no es de este mundo, dura mucho más Y no hay fuerza tan grande en este mundo Que pueda separarnos mi amor, porque esa noche con tus besos Superamos la barrera del dolor Solo en tus brazos puedo hallar la paz, no importa cual sea la tempestad Porque un amor como el nuestro, no es de este mundo Solo en tus brazos puedo hallar la paz, no importa cual sea la tempestad Porque un amor como el nuestro, no es de este mundo, dura mucho más Dura mucho más Porque un amor como el nuestro, no es de este mundo, dura mucho más Porque un amor como el nuestro, no es de este mundo, dura mucho más Que un amor como el nuestro, no es de este mundo, dura mucho más Y no es de este mundo, dura mucho más Gracias por ver el video.